Vale. Tiene más densidad. Vale. Yo diría que es el... El oro es denso. El oro es denso, sí. El agua, al fin y al cabo... Sí, tiene... A ver. Yo quitaría la alejía. ¿La alejía la quitamos? Sí, sí. Quita el amarillo. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Vale. Continúa. Vale, vale. La sangre. La sangre es que tiene componencia también. Sí, pero quizás... O el oro. El oro no sé cuánta densidad puede llegar a tener, ¿eh? Yo quitaría antes la sangre. Sí. ¿Sangre? Yo no quitaría la sangre, ¿eh? 10 segundos, chicos. Venga, el oro, el oro. Es lo que estaba diciendo el Alex. La densidad del oro es de 19,3 gramos centímetro cúbico. O sea, pesa 19 veces más que un volumen igual en agua. ¿Os habéis liado? ¿Pensabais que era menos densidad? Sí. Sí, sí. Estábamos pensando en otra... Al revés. Los nervios. Sí. Bueno, uno de vosotros queda eliminado. Lobos. Alex, Eva, Antonio o Brian. Hacía tiempo que nadie hacía el truco este de fallar a la primera para despistar. ¿Puedo decir una cosa que no sea vinculante, pero que llevo toda la vida queriendo decir? Venga, vale. ¡Salvat a Brian! ¡Salvat a Brian! ¿A Brian? Sí, a Brian. ¿A Brian? A Brian. A Brian, a Brian. Salvat a Brian. Oye, pues te vamos a hacer caso. Venga, pues venga. Vamos a salvar a Brian. Empezamos por una esquina, pero no por la de Brian. Empezamos por la de Alex. Alex eliminado, lo siento. Bueno. No os preocupéis, os queda toda la primera fase. Empezamos con los lobos. ¡Vamos!